Con una inversión histórica de más de 82 mil millones de pesos en los primeros tres años de gobierno, más de 6.500 nuevas empresas y un crecimiento por encima de la media nacional, Veracruz va por el camino correcto y van a desarrollo y bienestar a las familias veracruzanas, así lo afirmó el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante un encuentro con microempresarios, participantes del programa Mercado Próspero. El mandatario aseguró que la entidad ha venido desarrollando estrategias en materia económica que son transversales, relacionadas con la infraestructura, desarrollo social, seguridad, con respecto al estado de derecho y políticas laborales, para que se desarrolle plenamente el circuito virtuoso de la economía. Agregó que se contabilizan ya más de 250 mil empleos creados con los primeros tres años, además de que la economía veracruzana crece por encima de la media nacional, gracias a que se impulsan a muchos empresarios para desarrollar y crear esas fuentes de empleo, superarse y abrirse el paso a la vida. Asimismo, el gobernador indicó que los micro, pequeños y medianos empresarios representan la base laboral y de empleos en toda la entidad, y que de manera muy subrayada en nuestro país, pues los pymes son el motor que mueve a la economía mexicana, y Veracruz no es la excepción, por lo que se reprendió todo el apoyo y respaldo. Agregó que por ello el gobierno estatal fomenta y apoya las iniciativas de los pequeños empresarios, ya que son ejemplos exitosos del talento, de la creatividad y de la aventura, de quienes se arriesgan y llegan a conseguir el éxito con base en su capacidad y fortaleza. Para noticiarnos nuestra visión, informó Sergio Cano. Gracias por ver el video.